Hola Se que te acuerdas de todo De que no fuimos tuyo Dejo tanto mal como si no Pero se que el sol te cambió Se que te acuerdas de todo De que no fuimos tuyo Y a mi pasado yo no quiero volver De mi me tienes que entender Saben que de toda yo soy la matura Ponguelas que muerto la plata con la basura Se que te creía bien con la ventura Tú de la noche te besó yo te sé llorar No te quiero aceptar No me viviste Si te acuerdas de todo De que no fuimos tuyo De que no fuimos tuyo Dejo tanto mal como si no Pero se que el sol te cambió Se que me acuerdas de todo De que no fuimos tuyo Te acuerdas de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!